Tengo el honor ahora de darle la palabra al representante de Guatemala, el señor Alejandro Maldonado. El señor Maldonado es el secretario ejecutivo de CONRED, que es la coordinadora nacional para la reducción de riesgos. Tiene la palabra, por favor. Señor presidente, distinguidas delegaciones de todo el mundo, ante el inexorable vínculo existente entre el impacto de los desastres, la pobreza y el desarrollo, variables que determinan el índice de desarrollo humano, así como la ingente necesidad de aplicar soluciones para disminuir su vulnerabilidad, Guatemala está evolucionando. De un estado que únicamente responde ante desastres, hacia un estado que privilegia la gestión integral de riesgo a desastres, mediante la implementación de políticas preventivas y de mitigación, cuyo objetivo principal es la protección de la población y la reducción de la vulnerabilidad, con la certeza de que es la senda adecuada para disminuir los efectos de los desastres. Como consecuencia de esa evolución, durante el periodo 2010-2013, hemos avanzado en materia de reducción de riesgos a desastres, debiendo ser mencionados los siguientes logros. Promulgación de la política nacional para la reducción de riesgo a los desastres y a su correspondiente estrategia, en coherencia con la política centroamericana de gestión integral de riesgos. recuperación, armonización, adopción y aplicación de los conocimientos y sabidurías ancestrales de los pueblos indígenas guatemaltecos, mayas, xincas y garífunas, en materia de reducción de desastres, especialmente en el área rural. Implementación de un clasificador presupuestario, inclusión de la variable de riesgo en el Sistema Nacional de Inversión Pública, emisión de normas para la reducción de desastres, aplicación de índices de seguridad en centros escolares y hospitalarios, una plataforma nacional y una metropolitana de gestión de riesgos. Un sensible incremento de capital humano capacitado e inclusión de poblaciones vulnerables, tales como mujeres, niñez, adultos mayores y discapacitados en los proyectos y programas de gestión de riesgo. Como es del conocimiento de todos los presentes, las múltiples amenazas exacerbadas por los efectos del cambio climático, se han convertido en desastres, teniendo un impacto de mayor severidad en los países en desarrollo. Guatemala, siendo uno de estos, a lo largo de los años ha ido acumulando pérdidas de diversa índole que no puede sufragar y que constituye un considerable obstáculo a su agenda de desarrollo. Ha surgido en diferentes foros iniciativas tendientes al fomento de la gestión de riesgo ante la urgencia de reducir las vulnerabilidades, tanto a nivel poblacional como de país. Ante la diversidad de foros, por un lado se han aportado beneficios concretos, por el otro ha impedido que la gestión de riesgo se constituya en una herramienta integral de aplicación global. La multiplicidad de iniciativas se traduce en una polarización que debilita e impide lograr un producto final tan sólido como lo requieren las circunstancias que lo motivaron. Las acciones que pueden aumentar la resiliencia en Guatemala son de diversa índole, entre las que se encuentran las de carácter institucional, que conllevan el apoyo político necesario para la aplicación de la política nacional de reducción de riesgos a desastres. La asignación de un presupuesto adecuado a las necesidades y exigencias de la población y la introducción de la gestión de riesgo en los procesos institucionales, administrativos, financieros y técnicos del país. Nos adherimos a la necesidad de que los acuerdos tengan un enfoque mucho más enérgico y carácter vinculante, con los que se evidencia que la reducción de riesgos a los desastres constituye un pilar del desarrollo y de la adaptación al cambio climático. Igualmente necesarios son la comprensión del riesgo, las condiciones políticas y socioeconómicas, así como mayores dinámicas socioculturales. Después del año 2015, el marco debe elaborarse tomando como base el marco de acción de Jogo actual y centrarse en los elementos que continúan necesitando más atención de manera diferenciada a niveles nacional, regional y mundial. Guatemala considera que es imprescindible y urgente el fortalecimiento de la gestión de riesgos a desastres como un sistema integral, multi amenazas y multi vulnerabilidades, permitiéndose proponer a todos los participantes en esta cuarta reunión de la Plataforma Global, la emisión de una resolución que establezca que la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de la Organización de las Naciones Unidas, como ente rector en la materia, sea impulsado, sea fortalecido y aplicado a nivel mundial, a través de los organismos regionales y subregionales de reducción de desastres y protección civil hemisféricos. Muchas gracias. Muchas gracias.